¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La bebida seguro va a ayudar, algo que aseguras Me quiere dar coraje entre copas y otro mamá Quiero confesarte que yo logro mirarte como lo hacía antes Mis manos quieren darte cariños que son parte de un juego de amantes Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tú no estás Mi boca la tuya la quiere encontrar Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más que a tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Muchas gracias a toda la gente A todo el club de fans también muchas gracias A todos los amigos República Solidera también A los amigos allá arriba Axel, Mario Muchas gracias a ellos por hacer todo esto posible A los amigos de Catrina Nightclub también Está el aplauso para ellos República Solidera también Y para toda la gente hermosa Que hoy nos acompaña Muchas gracias La bebida seguro va a ayudar Algo que hace horas Me quiere dar coraje entre copas Y otro mamá Quiero confesarte que yo logro mirarte como lo hacía antes Mis manos quieren darte cariños que son parte de un juego de amantes Y como dice Dulo Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya la quiere encontrar Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más que a tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya También queremos agradecer a la chica que nos ayudó a grabar este gran video A Nicole Por ahí, donde estés Nicole Amiga, no quiero decirte amiga Amiga, quiero mucho más que solo tu amistad Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más que a tu cuerpo tocar Hacer mis deseos en tus brazos ya Amiga, no quiero decirte amiga Muchas gracias Cano Y a todos los amigos Muchas gracias, nos vamos Grupo Maravilla Gracias Gracias Oh